El barrio 26 de Mayo, por calle Echeverría, donde acaban de atropellar a un menor de 6 años un conductor en una motocicleta que según testigos, vecinos muy enojados, dicen que estaban realizando picada tres chicos en motocicleta y una de ellas, una motocicleta Cripton, atropelló a un menor de 6 años que fue trasladado de urgencia hacia el hospital de la madre de niños. A las horas 6.25 nos anuncia el servicio de emergencia 107 de un accidente en calle Echeverría, a continuación, el barrio 26 de Mayo. Bueno, llegué al lugar, sí, nos encontramos con un menor de 6 años que fue atropellado por otro menor en motocicleta y bueno, según vecinos que venía a alta velocidad el conductor de la motocicleta. ¿El menor de edad tiene el apellido, ya está con sus familiares en el hospital? En estos momentos fue trasladado por una unidad hacia el materno infantil, apellido Pedro Salmenos, sí. ¿Se sabe el estado real de ustedes como experiencia que trabajan en estos casos? No, pero está inconsciente, está bien. Fue trasladado justamente para hacerle un chequeo más de seguridad, lo que hace a un tipo de accidente como este, en donde una motocicleta de gran velocidad atropelló a este chico. La otra persona, el conductor de la motocicleta, sabemos que ya está demorado por parte de la policía, pero se encuentra fuera de peligro. Se encontraría bien, sí, estaría en el lugar todavía acá. Es un vecinito de acá, de acá del barrio, todos los conocen, usted ve que todos los niños andan. Acá no hay lube, mire, usted no puede ver. Todo esto no pasa nada, usted llama, ¿qué hacen los changos? ¡Tum! Lo rompen. Pedimos, digamos, esto, mire, ¿a usted le parece así un semejante ratón que salga? Hay muchos niños, hay muchas infecciones. Y bueno, yo pido, digamos, que el alumbrado público no se calientan por nada, mire, mire el municipio, ¿le parece lindo que esté todo eso ahí? Y todo esto, bueno, nos decía fuera de cámara, de que hay picadas de noche. Hay picadas, yo estoy afuera de mi casa, o adentro de mi casa, como acá está todo oscuro, pero vienen picadas de allá al taco hasta allá y vuelven de nuevo. ¿Quiénes son? No los conozco, porque yo no los conozco. Pero hay muchas chicas que están allá, conocen quién son.